... Uno de los pilares de nuestra estrategia del propio Grupo Acción Local era las nuevas tecnologías, la digitalización y sobre todo ofrecer un servicio a los nuevos pobladores y a los que ya están de compra online y de digitalización en general y así conseguíamos también que de alguna manera si tú ofreces, si tu número de servicios es mayor tú lo que consigues es que la gente se asienta en el territorio La modernización de los canales de venta es una realidad a la que el comercio ya no debe dar la espalda Más de 22 millones de personas en España han comprado a través de Internet en alguna ocasión y la pandemia y sus consecuencias sobre el comercio local prácticamente han obligado a los comerciantes a valorar las ventajas de disponer de una plataforma de venta online Conscientes de esta necesidad, una ventana de comercios emplazados en varios municipios del centro de la provincia de Valladolid se han agrupado para crear la plataforma digital Compralia.net en la que pueden publicitar y vender sus productos a través de Internet El Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid se ha encargado de coordinar y dar visibilidad a esta herramienta Hemos hablado con David Larrion y Silvia del Río, gerente y técnica del Grupo de Acción Local Hay comercios de todo tipo, tenemos comercios que venden ropa, tenemos comercios que venden productos agroalimentarios electrodomésticos, la verdad es que bastante diversidad Incluso hay comercios que venden productos tan novedosos como son por ejemplo la kombucha De hecho la empresa campanera es Proyecto Líder y participa en este proyecto de Compralia vendiendo también sus productos Tenemos miel, tenemos velas, tenemos quesos, la verdad es que una variedad interesante Compralia ha sido creado y publicitado a través de las ayudas del programa europeo Líder Este método de desarrollo local está enfocado a la iniciativa y la participación de los actores del medio rural En el caso de Compralia fueron los comerciantes de la comarca los que propusieron la creación de la herramienta y es el Grupo de Acción Local quien gestiona los recursos y coordina las diferentes acciones de comunicación y publicidad a la que se ha dedicado la mayor parte de los fondos asignados La agrupación de comercios bajo una misma plataforma no solo ofrece ventajas a nivel de ventas sino que también redunda en el sentimiento de pertenencia al territorio y en el desarrollo de redes de colaboración Decir que hay un contenido romántico también del proyecto Al final nosotros trabajamos con 19 empresarios de la zona y entre esos 19 empresarios algunos no se conocían pues porque unos de Cubias de Santa Marta, otros de Torrelobatón, otros de Pollos y entre ellos mismos están naciendo sinergias algunos están fabricando productos juntos dándole un toque diferente a los productos Entonces eso también a nosotros nos permite, por un lado, sentar las bases de futuras acciones que vamos a poder realizar con ellos ya que ahora tenemos una masa crítica fuerte y podemos trabajar y por otro lado también vemos que, bueno, pues que hay unos medios humanos que aportan al proyecto y que sin los que no existieran, evidentemente, por mucho que nos empeñáramos, por mucho que hiciéramos todo fenomenal Esto no saldría adelante Es indudable que la adhesión a Comprali ha sido beneficiosa para los comercios pero el hecho de formar parte de una plataforma colectiva también conlleva una serie de responsabilidades Los participantes tienen unos derechos, pero también tienen muchas obligaciones porque al final lo que resulta de un Marketplace es que si uno falla va en perjuicio de todos los demás que forman parte del Marketplace Con lo cual también nuestra función es estar ahí detrás siempre y diciéndoles sube productos, mira a ver cómo está esto, hay otro que lo está haciendo muy bien y tú tienes que estar también por lo menos a un mismo nivel porque, bueno, yo creo que ellos lo tienen claro pero al final, si todos van a una, repercute beneficiosamente en lo que es la plataforma y por tanto en las ventas que tenga cada uno Las dificultades a las que tiene que enfrentarse Comprali tienen que ver con lo centralizada que está ya la venta por Internet La existencia de grandes empresas multinacionales de comercio online requiere de una ambiciosa labor de comunicación para poder destacar, diferenciarse y así llegar al consumidor Además, es necesario encontrar una plataforma de pago segura para el comprador Teníamos conocimiento de que en Castilla y León se estaba trabajando en otros Marketplace y no estaban consiguiendo salir adelante porque, bueno, pues es necesario tener una plataforma de pago segura para dar confianza al comprador Es necesario también que una empresa gestione esos pagos, esas devoluciones los movimientos que haya porque la entidad bancaria no se hace responsable de eso Tiene que estar otra empresa Con lo cual tienes que jugar a muchas bandas Tienes que jugar con los bancos, tienes que jugar con las empresas Y entonces, bueno, eso fue algo que nosotros, en cierta manera nos lo fuimos encontrando por el camino pero que sí que es cierto que lo solventamos y yo creo que de una manera, bueno, pues la verdad es que exitosa De las administraciones públicas, el GAL, Zona Centro de Valladolid reclama ayudas económicas para poder hacer frente a los gastos asociados a la plataforma que de otra forma repercuten en el cliente o en el vendedor Es el caso de los costes del transporte de los productos Si alguien viniera ahora a la carta a los reyes magos danos una pequeña cantidad que completara el proyecto y que permitiese que las ventas fueran con portes gratuitos Y es que si te paras a pensar, con 1.000 euros o 2.000 euros o como si ya me acuerdas 3.000 euros tendríamos un volumen de pedidos, un volumen de portes gratuitos tremendo porque estamos hablando de una media de 7, entre 7 y 10 euros ahora mismo los portes que hay Algunos de los productos que tenemos en la plataforma, por ejemplo son más caros porque, por ejemplo, el tema del queso necesita un transporte en frío pero sí que sería realmente la ayuda que ahora mismo necesitaríamos porque creemos que el proyecto está bien armado y está completo La plataforma Compralia aprovecha los beneficios ya conocidos de la venta online y los aplica para la creación de una red de comerciantes locales que pueden fortalecerse entre ellos Esto representa un uso innovador de las técnicas de venta actuales para generar una identidad comercial colectiva Porque al final el tejido empresarial es muy importante hay que mantenerlo, genera economía mantiene empleos, crea empleo al final es vida, es vida en nuestros pueblos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!